Hola gente de mi canal, bienvenidas y este es un nuevo vídeo. Como ustedes se pudieron dar cuenta en la descripción de este vídeo, el vídeo de hoy corresponde a un nuevo O-History donde les estaré contando el periodo de bullying que yo sufrí cuando estaba estudiando en mi educación media. Si ustedes quieren saber un poco más de mi historia y qué fue lo que viví durante esa época, sigan viendo el vídeo. Yo quise que este O-History fuera distinto, así que yo les voy a comentar mi situación de bullying que yo sufrí durante mi educación media. Creo que esto no lo he comentado con nadie, ni siquiera cuando estaba en la educación media de cómo me hacía sentir las situaciones que yo viví durante ese periodo. Fueron bastantes dolorosas para mí y hasta el día de hoy es algo que por lo menos a mí me acompleja. En ese tiempo yo sufría de mal aliento, lo cual yo ahora más adulto sé por qué se produjo. Y como ustedes bien saben, el que se burlen de uno es lo más común en cualquier etapa de la vida, ya sea porque uno es diferente o por mi caso de que tengo mal aliento o porque tú eres cojo, porque tú eres feo, porque tú eres la bonita y te envidian y todo ese tipo de situaciones. Pero como les mencioné, es algo que me acompleja hasta el día de hoy. En ese tiempo los niveles no son como los actuales de que uno puede llegar a un punto tal de querer quitarse la vida. Pero sí el tema y el hecho de que te hagan sentir mal y es algo que por lo menos te permanezca durante todo el tiempo y que te persiga en diferentes situaciones es algo que te hace sentir bastante mal. Como les mencionaba, yo tenía mal aliento y tenía unos compañeros que les encantaba molestarme al respecto. Me pusieron Janice Fogón, me decían El Dragón y todo ese tipo de cosas por mi aliento. Inclusive hubieron situaciones donde empezaban a gritar Dragón, Dragón, Dragón y uno de mis compañeros sacaba su desodorante en spray, prendía el encendedor y hacía fuego. Estas situaciones me hacían bastante daño, aunque yo no lo demostrara. Y algo también que me complica hasta el día de hoy, el tema de mi aliento, que me digan que tengo mal aliento. Todo me complica bastante porque no me gusta tener mal aliento. Que la gente sienta ese mal olor no me agrada porque yo también lo he sentido de otras personas. Y el hecho que igual a uno le complica hasta el día de hoy. El que se burlen en ese tiempo de que tienes mal aliento. Por último, no sé, Raúl anda al médico, anda al dentista, ve qué es lo que te pasa porque tienes mal aliento. Pero burlarse constantemente de uno porque tiene mal aliento o porque uno es gay o porque, no sé, por cualquier otro tipo de situación. Hace que la persona disminuya bastante su autoestima. Especialmente en lo que es la etapa de adolescencia donde uno está descubriéndose, se está conociendo. Pero como les mencionaba, yo no llegué a esa situación de querer matarme tal vez o quitarme la vida por el hecho de que se burlaran por mi mal aliento. Eso me dio, o me generó, mejor dicho, esta pequeña dificultad que la tengo a través del tiempo. Piensen que yo estudié entre el 2000 y el 2003 y sufrí este tipo de situaciones. Creo que lo llevé a buen puerto. Ahora, no me siento mal por las personas que me hacían bullying. Debo decir que fue una situación que pasó. Pero a pesar de que estas situaciones aún no lo dañen. Tal vez a nivel emocional o en ocasiones a nivel psicológico. Yo creo que uno puede salir adelante. Yo, como les mencionaba, supe cuál era mi problema y por el cual yo tenía mal aliento. Debo admitir de que no era un chico bastante, tal vez, higiénico. O a lo mejor no me lavaba bien los dientes. Y esa era la situación que me provocaba mal aliento. Eso lo supe ya más grande, como les mencionaba. Porque visité al dentista y el dentista me limpió mis dientes. Y me mencionaba que debido a esto, a mí se me podía haber generado mal aliento. Pero nada, yo creo que es una situación de que uno puede... Tratar de salir adelante. En el caso de que uno sufra este tipo de situaciones, debe hacerlo saber. Yo en mi tiempo no lo hice saber. Nunca lo dije a mi profesor de que me estaban haciendo bullying. Porque en ese tiempo no creo que se haya llamado bullying. Pero el hecho de hacerte sentir mal, que se burlaran de uno, nunca lo comenté. Y uno cuando sufre situaciones de bullying, debe comentarlas. Hacerlo con su profesor, o con la orientadora, o psicóloga. Si es que hay alguna en su colegio, comentenlo con sus papás. No se queden callados. Deben hacerlo saber. Porque uno puede llegar a un punto, tal vez, de tanta pena y tanta tristeza. No es muy favorable para uno. Y uno puede llegar a tomar decisiones que no sean las más apropiadas en este tipo de situaciones. Y esto les quería contar. Y espero les sirva un poquito lo que yo viví durante ese periodo. Y eso ha sido todo por este video. Espero les haya gustado lo que yo tenía que contarles. Tal vez, en su tiempo, yo debí haberlo hablado, o haberlo comentado. Pero no se dio. No lo hice. El tiempo pasó. Creo que, como les mencionaba, las personas que sufren bullying o acoso, deben decirlo. Se puede salir adelante. Se puede salir adelante. Son situaciones que son de esa etapa en particular. Al ver que esto sucede, también uno debe decirlo. Y tratar de enseñar a nuestros hijos a ser un poco más tolerantes. Y aceptar de que todos somos diferentes. De que no porque uno sea distinto al otro, uno tiene el derecho de burlarse de la otra persona. Y nada, espero que les haya gustado, les sirva. No sé, espero tampoco haya sido tan enredado, tan reiterativo, que haya dicho muchas cosas varias veces. No sé, yo quería contarles esto y desahogarme un poco respecto a esta situación que yo viví durante mi educación media. Si les gustó este video, le pueden dar un dedito para arriba. Se pueden suscribir a mi canal y me puedan ayudar a llegar a los 500 suscriptores. Porque ya estamos muy pronto a llegar a esa cantidad. También se pueden suscribir a mi Facebook, que es el blog de hojita. Y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Chao!